Muy sincero Y soy como las gavetas No hay ganas de preso La mente de la vida es tu amor A mí que también es tu amor Lo que te mira tengo Te marcado en tu vida Y la mente de la vida es tu amor Ah yeah eh! No hay ganas de preso No hay ganas de preso Te sociedad que barefoot es tu amor Tengo la mente de la vida es tu amor ¡Vamos! ¡Vamos!